Ya en la recta final de este diálogo a la querida Alina Duarte, que me anda jugando a las escondidas virtualmente. Mi querida Alina, deja ese teléfono en paz, ya no le piques, luego te desapareces del sistema. ¿Cómo estás, Alina? Buenas noches. Justo iba ya a salir y de repente dije, ay Dios mío, ya le piqué y me salí. Pero bueno, ya estamos aquí, Vicente, feliz de estar nuevamente aquí en Sin Censura. Oye, Alina, yo sigo insistiendo con un tema que es el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El presidente hoy fue durísimo. Ya basta de farsas y de simulación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los organismos internacionales han actuado tendenciosamente guardando silencio en casos como el de Assange o el golpe de Estado en Perú, dijo el presidente. Y creo que no exagera. Bueno, y no sería el primer organismo que critica el presidente, el primer organismo internacional. Hay que recordar cómo ha criticado el papel que ha jugado la OEA, Alina. Así es, yo creo que todo este sistema interamericano, Vicente, es algo que tenemos que seguir debatiendo. Al final, los últimos episodios en los cuales ha querido recurrir a este sistema interamericano han sido sumamente trágicos y antidemocráticos, paradójicamente, dentro de la región. Las veces que se ha querido aplicar la Carta Interamericana en las últimas ocasiones, por ejemplo, pienso directamente en los intentos de golpe al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Se organizó en ese momento, encabezado por el gobierno de México, justamente durante la administración de Peña Nieto. La creación incluso de nuevos organismos dentro de la OEA, como lo fue este cártel de Lima, este grupo de Lima que buscaba justamente ejercer presión, ya que no ganaban dentro de las votaciones en la OEA. O sea, crearon este mecanismo para impulsar la aplicación de la Carta Interamericana para legitimar incluso una serie de violaciones a la soberanía, a los derechos humanos, injerencia absoluta en el caso de Venezuela. Entonces, la Corte Interamericana también es verdad, ha avanzado en varios casos. No siempre ha sido nada más un brazo armado de las derechas latinoamericanas y caribeñas en este sentido. También ha avanzado en investigaciones, ha permitido incluso, en su momento, bueno, fue el mismo presidente López Obrador quien acudió a este sistema interamericano hace unos años, justamente buscando también tener cabida en estas discusiones. En el caso de Ayotzinapa, hemos visto incluso a Gustavo Petro también cuando era alcalde de Bogotá y cuando intentaron asesinarlo ya hace varios años también acudió al sistema interamericano. Sin embargo, pues obviamente esto se ve deslegitimado con un uso faccioso por parte de estos organismos y no solamente la CDH, no solamente es la OEA, incluso hemos visto tristemente las limitaciones que se le ponen a organismos como la misma ONU que logra tener representación de todos los gobiernos, observadores, ¿no? Y que aún así cuando estalla una guerra tiene cero toma de decisiones porque sigue siendo sumamente inequitativo. Es decir, a pesar de que parecen plurales, lo que realmente están haciendo es legitimar un establishment, un status quo y también a los grandes imperios, que en este caso dentro de la ONU se tienen cinco votos permanentes. Y es decir, que si Rusia no está de acuerdo, entonces no se vota. Si Estados Unidos no está de acuerdo, no se vota. China, Francia, el Reino Unido, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que tenemos que ser bien críticos y en ese sentido también celebro esta propuesta que después se fue achicando, ¿no? Justo por lo potente que era este tema de sustituir a la OEA, ¿no? La cumbre CELAC que tuvimos aquí en México fue una de las propuestas que llamó bastante la atención y que el presidente López Obrador fue sumamente directo. Dijo que ya no podíamos tener organismos que fueran sumisos. Ha cuestionado a la ONU como florero. Y creo que también hay otros organismos que habría que estar volteando a ver en este momento en México. Yo sé que no somos de la parte de Sudamérica, pero también existe una UNASUR, existe la propia CELAC, existe incluso también estas reuniones que, dado la salud del presidente, ya no se llevó a cabo. Pero estos esfuerzos de colaboración, cooperación y de enarbolamiento de realmente una democracia en la región, yo creo que son posibles. A ver, Alina, Julián, para esta última ronda.